El Partido Popular, antaño un partido serio, un partido de comunidad, ayudado por ciudadanos, han roto, han hecho saltar por los aires todos los consensos básicos con los que ha funcionado esta comunidad autónoma. Es la primera vez en la historia que se trata de hacer una reforma de nuestra norma básica, de nuestra norma fundamental, sin el consenso, en este caso de forma más grave, de la fuerza política mayoritaria de la que ganó las elecciones, que es el Partido Socialista. El compromiso que adquirimos en las elecciones en nuestro programa electoral con los ciudadanos hablaba del blindaje del suelo social, de establecer una inversión mínima para blindar la sanidad pública, la educación pública, la atención a las personas dependientes, los servicios sociales, de establecer en el estatuto una garantía para la renta garantizada de ciudadanía, para las personas que más dificultades tienen, las que están en riesgo de exclusión. Ese es el debate que han impedido el Partido Popular y Ciudadanos en esta reforma del estatuto. Lo dijimos desde el principio, si iniciaban una vía unilateral de reforma del estatuto, no habría reforma del estatuto. Por tanto, lo que está en discusión nunca ha sido si suprimir los aforamientos, por cierto, estarían suprimidos desde hace cuatro años si el Partido Popular, la legislatura pasada, no lo hubiera bloqueado y votado en contra una y otra vez. Lo que tendrán que explicar la pregunta es por qué han impedido que en esta reforma siquiera se pueda debatir sobre el blindaje de los derechos sociales en el estatuto de autonomía.